Nivel 20, aquí voy a nivel 17 Solamente me quedo como que, o sea en la práctica si todo chévere, todo cool ya Pero Vámonos Y de ahí que me faltaría Marcelo se dudo a ver a la niña, ya sí, normal Es que es este Yo sé que son como que tipo 8 horas creo Y dos días seguidos de Ese está morado ¿Cuál llevo? Escopeta, ya está Men, lo maté solo con eso Buenísimo ¿Es esa escopeta? Sí En la universidad de Ya remoto ¿Me entienden? O sea todo virtual lo terminé Hola Alexis ¿Cómo estás? Maté Con esto Corre Recolecto repollos, aquí hay repollos Aquí hay repollos, ¿cómo hago? Ah ya Así Es por allá No Ay Pensé que me moría Te juro que pensé que me moría Uf, felizmente hay ahí una moto Men ¿Cómo? Cuando son maestros tierra o si se refiere a estructuras de piedra en general Y ahora sí Ahora sí voy a visitar De las De la ruleta O si hacemos otra dinámica que no sea ruleta No lo sé Entonces No puedo Hans Hans, gracias por los 875 días ¿Tienes grupo en Whatsapp o agregueme en el interno? No, no tengo 0, 0, 0, 0, 0 Voy a probar varias cositas Y agua normalita, agua mineral O sea sin gas ¿Me entiendes? Sin gas Ya, men, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Cuál está más cerca? Ajá, ese está más cerca, creo Oh no, no hay nada Tengo durmiendo un poquito más Como que ya no me va a dar sueño durante todo el día Y así ha sido, o sea, durante estos días Como que no he estado durmiendo, creo O no que yo recuerdo Gracias, Kami Y pues Y nada, ya nos estamos viendo mañana Mañana será otro Bueno, nada, gracias por haberme acompañado ¿Qué misión tengo ahorita? ¡Ay! 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 ¡Basta! ¡Eso! Muy bien 350 de chi No, las cuento después, o sea Porque... ¿Sabes por qué? Porque neces... Nombres extraños ¿Me entiendes? O sea, súper, súper nombres extraños Y me da risa porque se prescindieron ¿Me entiendes? Espérate, estoy perdida con las misiones ¿Dónde estoy ya? Ay, llegan tarde No tengo que curarme Espérate, va a venir su amiguito Para recoger este Cevichito Parihuela Arroz con mariscos Chaufa de mariscos Vamos a invitar al pipí de José Normal Lo muevo O lo quito, no lo sé Que la panche llegue el corazón Quiero ver los unantes piedros Y ya no me mando Y ya no me mando No te mando No te mando Quiero ver los dos camas No te mando Entras Perdido Y ya no te mando 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 Ya, ya visité Monte del Olimpo Ahora me faltan columnas costeras ¿Dónde están columnas costeras? Y ya Además es tan bien porque Como me operé me hice una cirugía plástica No mentira ¿Atrás? ¿Atrás? ¿Por qué? ¿Qué hago? Voy y me muero Así completo la misión igual, ¿no? Madre, ya me aburrió A ver, voy con esta No he probado esta Y lo maté Eso Usa técnica Están estafando O quizás falta configurar tu controlador de red Por eso se te baja el internet ¿Y cómo se configura eso? Después Su nombre Así se identifica Como una croqueta Así que no Y también este Ustedes saben que en las ferias Venden cositas Como que así Un poco Ella se escondió Ella se escondió Por ejemplo En Italia Debe cambiar Ay Ay Me mame ahí Ay Ya ve Ya ve Así que Terminaste virtual Que decías y a ver esto es esto es lo mismo es lo mismo que tengo aquí ¿cuál es mejor? escopeta ¿qué haces el fin de semana? ¿qué haces el fin de semana? un expresidente de acá del Perú no es free no es free ya quisieras a mí la verdad que no me gusta Free Fire yo intenté jugar incluso me acuerdo incluso también lo jugué como que aquí no hay fui a una a una feria aquí 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 ya pero ¿por qué está marcado? ¿qué tenía que hacer ahí? no recuerdo es muy pro la marcelosa que conocíamos de 10 disparos acertó ¡ay, pobrecito! ¡ay, pobrecito! bueno recupero salud ¡ay, no, Facebook no me vales es The Weeknd es la skin de The Weeknd y ya pues y justo ¡ay! y justo ese año del 2021 en el 2021 este ¿por qué se me pierden? ¿ya ves? y ahora sí pero en en el siguiente mira hubiese matado al men pero al men ¿por dónde andan? ¿abajo? sí, abajo ayer había ido a ver ¿qué dijiste? ah de los gatos porque no tuviste perros nunca he tenido un perrito pero sí ah gracias a mí tampoco a mí tampoco me gusta pero sí y me dijo ah ya está bien y le dije sí pones un brochecito y todo y ahí me llevé y justo y justo un ratito de que yo le dije a la chica de que me iba a llevar la cartera creo que me voy a enfermar no quiero no quiero enfermar me ayuda ajá ya lo vi ya lo vi ya lo vi ¿qué pasó? cuenta controlar controlar los ¿cuál es tu comida favorita? uff ¿por qué me hablas de comida? mi comida favorita me encanta todo lo que es la comida marina te lo juro santuario creo que estoy más cerca de este 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 de ahí el gato no deja ver tus kills ahí se va a quedar llegan tarde cuando ya los mate y a cada rato o sea no solamente jugué una partida fue como que a cada rato creo que debo de ir para la ciudadela ¿no? y ahí win no no lo sabía definitivamente no lo sabía pagando como un part-time y eso no es justo no es justo celinda no trabajaba con papá noel haciendo regalos oye es este fortnite fortnite fort 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 y este juego es GTA 5 no Joel este no parece GTA ¿no? hace tiempo que no juego GTA hay sin munición otra vez casi 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 o sea tengo que esperar un día casi dos días para para recién este ah esta uy pero no llego a ver voy a intentar ir gracias eso cuenta como piedra y las las chicas ¿dónde ¿dónde están? ah la a ver que más me falta por acá por acá por acá ya me falta poquito me falta poquito ayuda no tengo warzone porque la verdad que si me cuesta me cuesta un poco jugar warzone ya quisiera ya quisiera a ver destruye troferas de piedra eso sí ay como 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 es así bueno las tarjetas cantinero 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 juguemos la no hola noel ¿cómo estás? hola noel creo que me había saludado tiene un arma dorada hay esas frutitas pues estas bahías ya le di la cabeza un este un sanduario pero no la vida me dijo no mi cielo ¡Aaah! ¡Aaah! ahí estoy ahí estoy ahí estoy un poquito más es como que si completara todo mi sueño a pesar de que ponte que a las 6 y 50 ya completé mis 8 horas de sueño pero sí que vean cuántas kills voy creo o sí sí de repente si quieres ver mis kills ¿sí? ¿sí? si no ¿por qué eso? ¡ay no! fue el de atrás no no vale no vale compartiendo y reaccionando obviamente y así ya pero primero debo conseguir mi escopeta yo tengo un montón de gatos llévalos a todos si querés no me gustan los gatos ¿por qué no te gustan los gatos? son tan lindos a mí ay 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 y esta uff ya ya ¿ahora qué me falta? ¿me dejan pelo en toda la ropa? sí es que así son pues de hecho o sea gatitos así tan gatos perros conejos incluso yo cuando tenía ala ¿cómo es que se destruyó mi carro así? de agua eso ayuda con la piel desintoxiquen su cuerpo tomen agua no tomen gaseosa no tomen gaseosa sí tengo que contarles con 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 mímicas y todo eso ¿me entiende? entonces no 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 les puedo contar terrible disparando al espejo oye sí yo pensaba que había alguien atrás que era como que tipo una ventanita y resulta que era un espejo poco a poco es que no no sé no sé siento que si duermo como que veamos las cosas gratis que podemos reclamar top 16 top 16 hola julio ¿cómo estás? bienvenido julio perdón julio sería ¿no? hola julio no olvides de reaccionar y dejaban como que esas pelucitas ¿no? cuando mudan de esas pelucitas a plumas a plumas ya de adulto y a ver ¿qué me falta? destruir estructuras de piedra visitar el monte del olimpo ay pero ya lo va a cerrar la ¿y dónde? estoy súper lejos ah era para usar esa hace rato ¿por qué serás así Marce? la tomaría creo que a veces o sea si estoy en una comidita algo creo que prefiero el agüita con gas pero si estoy en una comida donde sé que voy a comer humo oye amo el kinfu todo compartir el directo sí Orlando justo a eso me refería de que pueden apoyar el extremo ¿no? hice el premio por las compartidas muchas muchas gracias por compartir el stream y ahora ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal el niño? ¿cómo te va? rápido rápido 800 metros me acerqué y yo estaba ahí atrás de la chica estaba atrás de la chica y gracias por la reacción hola Uriel Hernández ¿cómo estás? bienvenido al stream ¿qué tal? no mi internet ¿cómo dice que no falta? que no canta como 200 y listo me falta uno me falta uno listo normalmente me estoy levantando ahora ocho y media en punto algo así pero nada sé que eso está mal porque debo acostumbrarme levantarme más temprano y ¿qué tal? que tal? ya hasta la lo no Gracias.